La publicidad, deformar el alboroto y todo esto, oye le digo a esta mujer, es lo que inventó esta mujer con la persona que trabaja con él, que ya me dijeron quien era, su publicista que vivía en Miami y me dijeron lo que hacía y todo eso, porque esto ya se lo mandé a mi abogado ayer en la noche, que lo llamé y le di toda la información. Debo hablar de la declaración que dio este señor Raúl de Molina, que Dios mío, pero no, no, no hay forma de que este hombre las cosas las haga bien, porque lo que él dijo acerca de la señora materialista, en vez de venir, miren, discúlpeme por lo que hice, realmente estoy pasando por una situación media loca, yo estoy padísimo, en mi casa me quieren poner carnet de loco, porque es COVID, 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 COVID el entero, pero yo tengo la capacidad de, aunque tengo miedo, de que se me pegue el COVID, yo voy a una, a una actividad grandísima, donde van a haber miles y miles de personas, sin mascarillas, sin guantes, sin nada, pero yo trato de evitar, o sea, tengo un problema gravísimo en mi casa, que no me deja ni salir, pero hay unos premios, donde yo sé que voy a tener que ir a saludar muchísimas personas, pero yo prefiero mejor, eh, decirle a la gente, no, que tengo miedo por COVID, no, que tengo miedo por COVID, utilizando la excusa, mi gente, miren, no hay excusa más grande, más grande que esa del COVID para no hacer, esto ha sido, esto ha sido una cosa fenomenal, mi gente, o sea, si tú quieres mañana faltar al trabajo, di simplemente que tú tienes COVID, o que tienes sospecha de que tienes COVID, o sea, si tú no puedes pagar un préstamo, di que es por el King COVID, nada más di eso, y aparte, y aparte, este señor amenaza a la materialista, mi gente, lo que muy pocas personas han tomado, este señor dijo que va, que va a poner en manos de sus abogados, y que le presentó ya a uno de sus abogados, uno de sus abogados, esto que está pasando, porque él dice que la materialista y el publicista de la materialista, son los que están diciendo que él es racista, mi gente, miren, la palabra racista, se va a empezar a utilizar después que ustedes escuchen eso, porque eso nunca se ha dicho, simplemente que a usted le cae mal quien se, y usted es un mierda, eso es lo que es Raúl de Molina, vamos a escuchar, puede ser que yo sea demandado por decirle a él, ¿sabes por qué no sale? ¿sabes por qué no sale? que es un mierda, porque YouTube no me lo permite, si YouTube me lo permitiera, te dijera, mierda, mil quinientas veces, es más, trataremos de romper el récord de más veces que se le dice mierda a una gente, así que vamos a empezar mi gente, no se rían, que es serio, porque él va a demandar a la materialista, a su publicista, que dijo que es un fracasado de Miami, que vivía en Miami, y a la pitonista también, que vaya cogiendo por ahí pitonista, que viene demanda para ti, así que vamos a tener que hacer una colecta para poder pagar los abogados norteamericanos de la señora materialista y su equipo, vamos a escuchar. Premio Juventus, ella vino a saludarme, hay un video donde se ve perfectamente, que yo le digo, mira, le mando besos, me río, le mando besos con la mano, pero no le doy un abrazo, eso se lo hago al 80% de las personas que no conozco, yo tengo una pelea con mi esposa diariamente, pero fuiste para su premio, porque mi esposa, nosotros estamos en un restaurante, y abraza y le da un beso, y hace como tres meses atrás, que estábamos en una oficina, oigan eso, oigan eso, oigan como seis meses, hasta cuando estaba peor el COVID, y viene alguien que nosotros conocemos, que era un doctor, y abraza a mi esposa, y le da un beso, y le digo, oye, ¿por qué tú estás abrazando a mi esposa con el problema que hay de COVID? Tú lo que te pusiste celoso fue Raúl, ahí, y tú eres doctor, cuidado que me le mandan, Bueno, yo también, pero mira, el presidente de los Estados Unidos tiene las cuatro vacunas, y se dio COVID, por otro lado, Está hablando mentira, está devariando, pero sé que Carlos Ponce, para estar en la alfombra de premios juventud, tuvo que hacerse una prueba de COVID, porque hay hasta muchas personas que fueron a premios juventud, incluyendo la que hace la alfombra, y no pudo estar presente porque tenía COVID en Puerto Rico, entonces, como le hicieron así una prueba a las personas que trabajaban en el virus, para poder ir a la alfombra, yo no conozco si ella te hizo una prueba de COVID o no, pero no la voy a saludar, me da pena, la saludé de lejos, le mandé besos y todo, pero no solo no es una cosa que yo no la salude a ella, se han inventado esto, porque sea dominicana, sea china, sea cubana, sea americana, no voy a darle un beso si no la conozco a nadie. Y no era mejor quizá, Raúl. Ha venido con más cariño, no ha venido nada. a las personas de República Dominicana, que se han ofendido, o que están enterándose de esto, y para las personas que te están diciendo que tú eres racista, que no querías darle un abrazo a una dominicana? ¿Qué te gustaría decir? rapita, es lo que inventó esta mujer, con la persona que trabaja con él, que ya me dijeron quién era, un publicista que vivía en Miami, y me dijeron lo que hacía y todo eso, porque esto ya se lo mandé a mi abogado, ayer en la noche, que lo llamé y le di toda la información de esto. Primero que nada, ¿cómo van a decir que yo soy racista cuando voy a República Dominicana? Todo el tiempo, cuando yo hago el programa desde allá, y cuando yo me voy de vacaciones a República Dominicana, siempre he hablado muy bien de República Dominicana, y siempre todo el mundo me está diciendo, coño, tú eres como un embajador de República Dominicana. En República Dominicana hablan muy mal de ti, bro, eso no te ha funcionado para nada. Y esta mujer, porque yo no le di un beso, la vuelvo a ver, y la vuelvo a saludar de lejos, por el problema del COVID, y se lo hago al 90% de las personas que vengan. Si tú vienes ahora, no te voy a dar un beso, Enrique, porque estabas en San Tropez. Bueno, él dice a un 90%, primero dice que es un 80% de las personas, ahora es un 90%, también dice que él se molestó porque un doctor le iba a dar un beso, le dio un beso a su esposa, y que él se molestó. Tú te molestaste fue por el beso, no por, verdad, por el beso, no por otra vaina. Cuidado que me demanda, y yo no tengo, no tengo los papeles aquí para irme para Miami, o para donde sea. Dígame, yo soy a mí, no, no, por Dios. Entonces, oigan que es lo que pasa, que él está buscando muchísimas excusas. Primero dice, pero por qué no fuiste con mascarilla? Ah, pues él habla de eso, mi gente. Él explica de por qué no fue con mascarilla, y se lo voy a poner aquí porque nadie lo ha visto. Vamos a escuchar, vamos a escuchar, mi gente, para que ustedes se rían un poquito de esto. Vamos a escuchar. Horrible para una persona, y esto me dio un miedo a mí tremendo, de que entre la gente que me dice, no, pero que tú tenías que tener máscara, un premio como es tú. Primero, yo no fui a premio como es tú, adentro, yo solamente hice la alfombra. Segundo, yo estoy con cuatro vacunas, y aunque tengo las cuatro vacunas, tú también me preocupo, ¿de quién me va a abrazar? ¿Quién me va a besar? Yo puedo estar sin máscara, nada. Pero es que, oye que lo que pasa, Raúl, es que, que una persona se haya hecho una prueba de COVID, y que le haya salido negativa. Probablemente, esa prueba no se hizo el mismo día en la tarde. Muy probablemente, quizás se hizo hace un día, dos días. ¿Por qué los ensayos? O sea, ¿cuántos días de ensayo se toman para uno poder estar ahí? O sea, todos los días me tengo que hacer una prueba de COVID, todos los días, todos los días. Raúl, sé sincero, di que tú eres medio... Mierda, ¿verdad? Di yo sí, Mierda. Y yo a la gente, simplemente, que yo no conozco, ¿quién está activa? Pues yo, dar un abrazo. ¿Quién es ella? ¿Quién es ella? Dice la pitoniza, para asistir a premios o actividades internacionales o locales, así que prueba de COVID para todos. Y si tienes tanto miedo, quedaré en casa. Ok, o sea, quédate en casa, brother. Pero quédate en casa. No voy a poner lo que le han escrito a Raúl. No lo voy a poner. Y Enrique Santos simplemente quiere dar el palo noticioso y no quiere que se sienta mal. Raúl, porque eso se ve obvio de que ese tipo, que ese tipo no está bien. Se ve obvio, es clarísimo de que él no está bien. Pero cuidado, porque puede demandar, porque él dice ya que va a demandar, que va a investigar, porque según dice el publicista de la materialista, supuestamente acostumbra a hacer ese tipo de cosas. Me encantaría. ver a este señor expuesto, para uno saber quién carajo es él. Sería interesante eso. Yo creo que sí, ¿verdad? Uno saber quién rayos es él. Y nada, mi gente, yo les invito a que se suscriban al canal, y que le digan a Raúl que él al final le pide disculpas. Él lo hace. No podemos ser mezquinos y no reconocerle que él le pide disculpas a ella, pero se la hace de poder justificar mil millones de veces lo que él hizo. Usted está en su derecho. Usted está en su derecho. Pero lo que sí es cierto es que el señor Raúl de Molina no la está pasando bien. no le está pasando bien. Es normal de que no le esté pasando bien. Yo entiendo de que nadie está preparado para que lo cuestionen así. Él no contaba con eso. Él no contaba con que... ¿verdad? Con que un país entero se vuelque en contra de él. No lo pensó. Nunca lo imaginó. Pero míralo ahí. Por eso uno tiene que tratar de ser humilde, mi gente, de no... de no estar haciendo las cosas como tú crees. Así que esa es la gente. Se cura este canal y nos vemos ahorita. Déjame tu comentario de esto. Nos vemos ahora mismo.